¿Cómo es esta historia mitológica que usted incluso entrevistó a Dios? Bueno, eso fue un... Al pulento. Fue un acto poético, diría yo, que hicimos en el cine arte normandí. Ya. Para celebrar, me parece que eran 10 años de la belleza de pensar. En la primera etapa, o 8 años de la belleza de pensar. Y decidimos hacer una entrevista a quien yo quería entrevistar. Y yo quería entrevistar a Dios. Tenía cuentas pendientes. Nada más, ni nada más. El Dios ausente o el Dios escondido. Y colocaba una silla, estaba yo, y yo le hacía preguntas a Dios. Por supuesto que preguntas que nunca me contestó. Mira, ese es el problema. ¿Qué clase de preguntas quedaron pendientes con el jefe? Bueno, la pregunta más quemante de todas, que es la que hizo Iván Karamazov en la novela de Dostoyevsky. Cuando dice, yo no acepto un Dios o un orden divino donde pueda sufrir un inocente. Donde un niño inocente puede sufrir. Y la pregunta es, ¿por qué existe el dolor para los inocentes? ¿Qué salve y qué redime ese dolor? Todo el orden universal se puede justificar por el sufrimiento de un solo niño. Y esa pregunta me parece la pregunta más quemante, que es la que hace temblar todo el edificio teológico de cualquier religión. Absolutamente. ¿Y qué preguntas sientes que Dios no te respondió, pero que eran fáciles de responder? ¿Eran preguntas con...? No, yo le hice una pregunta, le hice la siguiente pregunta, Juguetona. En ese momento Ratzinger no era el papa. ¿Ya? Era conocido como un obispo conservador. Yo en ese momento lo miraba con recelo. Después me di cuenta que era un tipo que tenía más relieve y dimensiones de la que yo creía. Pero era el conservador, el moralista, etc. Y yo le dije, le pregunté a Dios, Dios, ¿quién está más cerca de ti? ¿Rambó o Ratzinger? ¿Rambó el poeta maldito que se reveló contra la religión? Esas preguntas eran como más Juguetonas con Dios. Y después nos fuimos poniendo más serios a medida que avanzaba el tiempo. Y después hubo un silencio glacial y ahí nos seguía haciendo preguntas. ¿Es cierto que esta entrevista, después que la estaban desarrollando, llega un minuto y se dan cuenta que no estaban grabando? No estaba grabado. Y no es la primera vez que me pasaba algún tipo de entrevista. Una vez entrevistamos, porque a veces hacíamos... Pero para, entrevistar a Dios y no registrarlo... No quedó registrado. Es que como que Dios no quiso que se registrara la entrevista. No quedó registrado. Pero es que Dios no quiere entrevistas. Y yo creo que tiene toda la razón. O sea, porque es bajarlo del Olimpo y enfrentarlo a temas que son difíciles. O sea, si ya un presidente no acepta a veces ser entrevistado en un canal de televisión, imagínate tú, Dios, que estaría en otra dimensión. Pero tengo una anécdota, profesor, las entrevistas a Dios. Yo entrevisté a Bernard Pivot en Francia, que es el más grande de los conductores de la televisión cultural. Un hito. Era un periodista deportivo que logró hacer un programa masivo de cultura todos los domingos. Bullón de cultura. Y lo entrevisté. Fui a Francia y grabé 10 entrevistas franceses. Y entre ellos estaba Pivot, el gran maestro. Y entonces Pivot había entrevistado a un gran escritor francés, que era católico, homosexual, un escritor extraordinario, Julian Green. Un atormentado. Tenía 90 y tantos años, fue a su casa. Y entonces Pivot lo pregunta y le dice, cuando usted se encuentre con Dios, ¿qué quiere que le diga Dios a usted? Y se propuso un silencio. Pero un silencio de verdad. Se emocionó el entrevistado. De verdad, estaba conmovido y no contestaba. Y dijo, Yo soy el gran perdonador. Significa, yo soy el gran perdonador. Entonces yo le tiré ese pedazo de la entrevista a Pivot. Y al volver le dije, Y usted, Pivot, ¿qué le preguntaría a usted a Dios? Porque yo sabía que él era hombre de fe. Y me dijo, Pivot, le preguntaría a Dios, ¿por qué creo en usted? Así nomás. Hay muchas razones para no creer en él. ¿Y si hago el mismo juego, Cristian? Y te pido que respondas la misma pregunta. ¿Por qué creo en Dios? Exacto. En realidad yo no creo en Dios. No me gusta la palabra creer. Creo que es una palabra... Es un verbo que no me identifica. Yo más bien he buscado a Dios. Me he acercado, me he alejado. Y el silencio de Dios me gusta más que el ruido que hacen los representantes de Dios en la tierra. O sea, los concesionarios de Dios. Ese silencio, esa ausencia, me parece más creíble y más interesante. Entonces, yo creo que lo que pasa con Dios, Ignacio, es que uno tiene un Dios que está construido desde la infancia. Que a lo mejor es un Dios ordenado, perfecto, con barba larga. Y te das cuenta a lo largo de la vida que ese Dios tal vez no existe. Ese es el Dios que muere. El Dios que mató Nietzsche. Y ahí empecé a descubrir que Dios tiene otras aristas y dimensiones que uno no va a terminar de descubrir, yo creo, hasta el final.